Las mejores expectativas, he hablado con el Teño y que pretende que me quede, que le gustaría contar conmigo, así que bueno, con las mejores expectativas, después tendremos que arreglar con los dirigentes, juntarnos a hablar y bueno, definir. ¿Y vos tenías ganas de quedarte, César? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios vengo con rodaje, vengo sumando en este último tiempo en mi carrera y bueno, creo que la verdad que hoy Belgrano está en una situación que creo que podría aportar un granito de arena a lo que va a ser el año que sigue. Y bueno, estoy contento por estar en Córdoba, la gente también me tira mucho porque la verdad que noto el cariño que me tienen, uno por ahí que está alejado, cada vez que viene a Córdoba se siente reconfortado y bueno, esas son cosas importantes, ¿no? ¿Y lo que está a ser titular? ¿Es lo mismo acá en Belgrano? La verdad que uno entrena y juega para siempre ser titular, después eso queda al criterio del técnico. Yo lo único que voy a siempre entregar lo máximo en el día a día para poder tratar de estar en la consideración del técnico. Después el técnico es quien decide, ¿no? César, ¿notaste el cariño o la buena relación con la gente cuando viniste con Belgrano? Sí, sí, la verdad que son sensaciones encontradas, ¿no? Uno en otro equipo y que la verdad que prácticamente me acuerdo que fui a hacerle entrar en calor a un lado y después fui al otro y el reconocimiento de la gente siempre estuvo y la verdad que a uno lo reconforta y quiere decir que en su carrera he hecho las cosas bien y de manera adecuada para sentir ese cariño, ¿no?